Queridos amigos, tenemos un proyecto, el 1033, deportes minoritarios en el distrito de Hortaleza, abierto a toda la ciudad, niños, niñas, mayores, menores, deportes como esgrima, rocódromo, fútbol gaélico, fútbol americano y cricket. Cuéntanos. Pues el cricket es un deporte que tiene una gran historia a nivel internacional y que en nuestro país somos relativamente pocos. Nosotros tratamos desde hace unos años de intentar promocionarlo y mejorar así nuestro proyecto de integración social e incluso tener un deporte para todas las edades. Muy bien, pues necesitamos vuestra ayuda si queréis deportes minoritarios en Hortaleza, en Encinar de los Reyes. Gracias por vuestro voto.